Bueno, ya estoy de regreso. Gracias, gracias por seguir con nosotros aquí en Expectativa Noticias. Bueno, le decía en el corte, antes de ir al corte, que hay un personaje en la vida política que contendió en la pasada elección, en la elección federal para presidente de México, contendió por el Partido de Acción Nacional, fue un gallo, porque es de Querétaro, fue un gallo bastante competitivo, de hecho, segundo lugar en la elección presidencial, que se retiró un tiempo después de que llegue Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, pero ya se habla de que puede estar de regreso en el próximo proceso electoral. Y le estoy hablando de Ricardo Anaya, de el joven Maravilla, como muchos lo identificaban. Bueno, pues tras su derrota en las elecciones presidenciales, este hombre que usted ve ahí, Ricardo Anaya, va a regresar para anunciar su regreso a la política local, pues el excandidato a la presidencia de la República se habla, todavía no está confirmado, pero ya se está manejando mucho en los corrillos y en los pasillos políticos, que busca ser diputado federal por su natal estado, por Querétaro. No se descarta que Ricardo Anaya vuelva a encabezar la bancada panista en la próxima legislatura, pues sus aspiraciones son legítimas y se dice que será en cuestión de horas o quizá de algunos días que el político anuncie su nueva, o cuando menos, anuncie su intención de contender. Ricardo Anaya aún cuenta con el respaldo de algunos líderes del Partido de Acción Nacional en Querétaro, es precisamente el alcalde Guillermo Vega Guerrero, quien también va a buscar la Diputación Federal para buscar hacer la mancuerna perfecta que representa al PAN en el Congreso de la Unión y de esta manera hacerle contrapeso, se dice, hacerle contrapeso al Partido Morena en el poder. Así que, pues usted, ¿qué opina? ¿Qué opina que pueda regresar el señor Oscar Anaya, perdón, Ricardo Anaya, Ricardo Anaya en el próximo proceso electoral? Pues ahí está, ahí está. Bueno, vamos a otras cosas, vamos a otras cosas. Fíjese que hoy platicamos también con el fiscal de la zona norte, aquí en Ciudad Juárez, Jorge Nava, y platicamos con él acerca de las líneas de investigación que se están siguiendo, que continúan en torno al asesinato del estudiante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, asesinado precisamente el pasado 9 de enero, y de esto nos habla ahí Jorge Nava. El funcionario solicitó que no se propaguen las especulaciones de que el joven atleta y estudiante de la UACJ había realizado un retiro de efectivo en el banco, pues aún no se determina esta hipótesis. Y es que algunos medios señalaron que había retirado una cantidad importante del banco, 50 mil pesos, y que por eso lo habían perseguido, y bueno, con los resultados que ya conocemos. El pasado lunes, 13 de enero, antier, Jorge Nava dio a conocer que se estaba realizando un rastreo en las cámaras de video y este día aseguró, increíblemente, que no se tenían en la plaza comercial, lo que complica la investigación. Hasta el momento solo se fortalece la posibilidad de un robo y no hay, hasta el momento, ninguna persona detenida. Yo pediría que no se especulara al respecto de este hecho violento. No tenemos acreditado todavía dentro de la carpeta de investigación que haya acudido a alguna institución bancaria a retirar alguna cantidad de efectivo. Esto surge a raíz de una declaración que hay dentro de la carpeta de investigación de una persona llegada a la víctima, en donde, si bien es cierto, menciona que en una de las llamadas que realiza, pues menciona que acudirá al banco a realizar un retiro, y es por ello que se especula al respecto con el tema del banco. Es una posibilidad que estamos investigando, sin embargo, hasta ahorita no está acreditado así dentro de la investigación. Hay algunos datos importantes que hemos logrado reunir, sin embargo, pues les pido, les pido, hay que tener prudencia con el caso y no especular al respecto para no crear una falsa expectativa en el primer círculo familiar, en las víctimas indirectas y en la sociedad. Obviamente que se fortalece la hipótesis del robo, cobra fuerza la hipótesis del robo en este hecho violento, pero bueno, hay que seguir avanzando todavía en la investigación. Tenemos una complicación que es parte de la falta de infraestructura tecnológica en la ciudad, no hay cámaras en este lugar y esto ha obstaculizado un poco la investigación, sin embargo, pues ya hay un grupo especial interdisciplinario en donde llevan varios casos relevantes y pues también este va a formar parte de la investigación de este grupo. No hay cámaras en este lugar, así lo dijo el fiscal Jorge Nava, el lunes así lo expresó, pero mire, tenemos también estas imágenes donde dice que se estaban revisando las cámaras, que se estaba haciendo una investigación y que posiblemente en esas cámaras se pudiera obtener información importante. Y es aquí donde pues también nosotros pedimos seriedad en este tipo de casos y de declaraciones porque hay o no hay cámaras. Vamos a escuchar lo que nos dijo también sobre este particular el fiscal Jorge Nava. Sí, mira, se ha trasladado esta carpeta a un grupo especial de aquí de la Fiscalía de Distrito compuesto por varias áreas, obviamente pues para poder obtener mayor evidencia en un corto tiempo. Tras este lamentable hecho, pues es que se ha dispuesto de mayor personal para poder tener mayores resultados. Se ha hecho un rastreo ya en todo este lugar en la búsqueda de mayor evidencia, sobre todo de cámaras de video. No descartamos hasta ahorita ninguna posibilidad, sin embargo, pues cobra fuerza la hipótesis de un robo con violencia. Es únicamente un disparo el que le realizan a la persona, se localiza un casquillo en este lugar y al menos pues hay un testigo que menciona que el agresor le arrebata una bolsa tipo cangurera a la persona que pierde la vida. Bajo estos testimonios y bajo esta evidencia que se recaba en el lugar, pues cobra fuerza esta hipótesis, sin embargo, lo repito, no podemos descartar al momento ninguna otra posibilidad y esperemos pues en esta actividad que realiza este grupo especial se puedan obtener resultados de manera inmediata. A dicho de los testigos, sí, es un solo sujeto ahorita lo repito. Esta declaración la hizo el lunes y ahí nos aseguraba el fiscal Jorge Nava que estaban haciendo un rastreo en el lugar sobre todo con las cámaras, así lo dijo. Y hoy, pues ya acabamos de escuchar que nos dice lamentablemente no hay cámaras. dos posturas distintas, dos declaraciones distintas, dos días de diferencia y bueno, pues seriedad también nosotros pedimos en estos temas, hay o no hay cámaras. Con esto nos vamos, muchísimas gracias y nos recuerde que mañana tenemos una cita aquí en Expectativa Noticias. Hasta pronto.